Tourism Nestor es el nuevo proyecto que ha puesto en marcha la empresa Cartagena Spain en el centro de la ciudad. Se trata de ofrecer al turista que decida venir a la ciudad portuaria una experiencia integral, no sólo dando información sino gestionando los servicios como por ejemplo la recogida en taxi, la visitas a museos o el alquiler de un patinete o bicicleta para recorrer la ciudad. Los apartamentos que ofrecen este nuevo concepto de turismo están ubicados en la calle real por cierto que también hacen un llamamiento al cartagenero que quiera disfrutar de Cartagena de una manera diferente. Una experiencia al completo. Enfocamos la experiencia desde antes de que venga el cliente hasta que se marcha. Es lo que busca ofrecer los nuevos apartamentos de la calle real que ha puesto en marcha la empresa Cartagena Spain pero ¿cómo lo hacen? Directamente empezamos a promover servicios directamente desde este punto de gastronomía, servicios de guías turísticos, servicios de parques de museos, servicios de transfer, transfer de transporte que recogen a los clientes y los llevan. Y no es lo único. La Tourism Store ofrece también al cliente experiencias turísticas como paseos en kayak, barco, motos de agua o incluso el alquiler de patinetes o bicicletas para recorrer la ciudad. Los clientes cuando nos dicen ¿qué puede hacer en Cartagena? Directamente le mandamos a esos sitios con lo cual generamos consumo, generamos riqueza, puestos de trabajo. La idea es crear una sinergia entre todos los sectores. Desde aquí nada más llegar, todos los días estará la agenda cultural apuntada en esta pizarra. Los beneficios son directos a lo que es la zona dentro porque son sinergias que creamos con los establecimientos, con los restaurantes, con los bares, con el comercio. Puede elegir parques de museos, puede elegir rutas turísticas, puede elegir paseo en bicicleta, paseo en scooter, un largo etcétera. Las habitaciones están diseñadas para todos los públicos. Sí, tenemos apartamentos tipo love de una llave, que son pequeñitos para gente que viene low cost. Luego tenemos apartamentos cama estándar, que son más para familias, pet friendly, que son gente que quiere venir con animales, con mascotas. Tenemos apartamentos ya de cuatro llaves, que ya son un poquito más lujo. Y luego tenemos la gama más alta dentro de esos apartamentos que son las suites, que tienen jacuzzi y tienen otros servicios. Y estos alojamientos también ofrecen lo que se conoce como Cartagena Laguich 24-7. Son taquillas y trasteros cuya llave es el móvil. Solo hay que escanear el QR e introducir el número. Y ese es el más que pone para ir con el móvil cuando se la reseca. Los trasteros pueden ser también alquilados por los propios cartageneros. Una idea que surgió hace 20 años. Esto es un punto de partida, acabamos de empezar. Gente de Cartagena que quiera también en su momento disfrutar de la ciudad puede hacerlo de otra forma, porque a lo mejor ni siquiera sabían que había un pack que tenían los museos. Y que Cartagena Spain pone en marcha ya para ofrecer todas las facilidades de conocer todos los rincones de la ciudad portuaria.